Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Muy buenos días, familia. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Espero que se hayan podido recargar. Y que el día de hoy ya estemos dispuestos para seguir conociendo más de Papá Dios. Y bueno, empezando una semana para ver su gloria y vivir de victoria en victoria en él. Vamos a seguir mirando y estudiando acerca de hechos de los apóstoles. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo número 22. Vamos a tocar un tema que he titulado De perseguidor a perseguido. Y vamos a ver y vamos a estar tocando la vida de Pablo o más conocido también como Saulo de Tarso. Pero hoy no quiero hacer énfasis en la conversión que él tuvo porque ya hablamos de ese tema. Quiero hablar un poco más acerca de lo que fue el resultado de unas conductas que él tuvo antes de entregar su vida a Jesús y después de entregarla. Algunas consecuencias que le llevó a que tuviera que llegar a ser perseguido, ¿cierto? Después de que él era uno de los perseguidores. Y quiero que vayamos directamente a la palabra de Dios al versículo 3. Y dice, entonces Pablo dijo, soy judío nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. ¿Qué está haciendo acá Pablo? Pablo había sido enjuiciado a él un grupo de judíos, de fariseos, lo habían encontrado en el templo y ellos habían malinterpretado las cosas para hacerlo ver como que él estaba alborotando y haciendo caos en el templo. Lo llevaron a juicio y mientras que le llevaban a juicio, Pablo se detuvo y empezó a decir prácticamente todo lo que vamos a ver en el versículo 22. Esto con el cual acabamos de leer es donde Pablo empieza su discurso y él en cierta manera lo que está haciendo es diciéndoles a ellos que él es uno como todos de aquellos que le estaban acusando en ese momento. Él era judío, nacido en Tarso, había estudiado bajo las enseñanzas de uno de los mejores maestros, del maestro Gamaliel, uno de los más respetados y más reconocidos en esta época en la cual ellos se encontraban. Y luego empieza a mostrar también la persecución y ese celo que había querido guardar hacia Dios que le había llevado a perseguir a esos primeros cristianos. Cierto, y ya lo empezamos a ver en el versículo 4 que dice Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí carta de ellos dirigida a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Si seguimos leyendo los versículos, luego va a encontrar o vamos a ver cómo fue la conversión, cómo él se encontró con Jesús y demás. Pero yo quiero que saltemos al versículo 19, donde él muestra otra parte de cómo él era ese perseguidor, de cómo él era antes de haber conocido a Cristo. Dice el versículo 19, Hasta aquí vamos a ver un Saulo perseguidor. Hasta aquí Pablo mismo está relatando cómo era esa vida de Saulo, cómo era esa vida cuando él solo estaba siendo guiado por el celo religioso, por mantener las costumbres religiosas, por mantenerse afín a todo aquello que le llevaba, entre comillas, a estar cerca de Dios. Acá vemos que inclusive él participó en cierta manera en la muerte de Esteban, ese primer mártir que murió a causa de la fe en Cristo. Y acá es algo de lo cual familia, nosotros empezamos a ver el cambio tan dramático que tuvo Saulo de Tarso, al que hoy conocemos que es Pablo, ¿cierto? Ese gran apóstol. Pero vemos que es un cambio que va de 180 grados, ¿cierto? Por eso hoy estamos hablando de perseguidor a perseguido, de acusador a acusado, de enjuiciado a ser enjuiciado. Y eso nos tiene que a nosotros replantear nuestra vida, cómo estamos llevando o cómo hemos vivido nuestra vida en el momento en que nosotros empezamos a vivir bajo la gracia, bajo el favor, bajo nuestra fe en Jesucristo. Nosotros realmente hemos tenido esa conversión total donde nosotros realmente no solo aceptamos todo lo bueno que el Señor nos puede dar, su perdón, su gracia, sino también nosotros recibimos esa parte en la cual nosotros también recibimos la persecución. Donde nosotros también, como decía el Señor Jesús, que nosotros sufriríamos a causa de él, pero que tuviéramos tranquilidad porque nosotros teníamos la victoria en él, ¿cierto? Porque acá, ahora más adelante, en el versículo 22, 21 y 22, vamos a ver la multitud cómo se exaltaba acerca de las palabras que Pablo estaba diciendo en ese momento. Dice el versículo 21, La gente no podía soportar, pero lo que más no podía soportar era lo que él estaba diciendo, Que el Señor le había hablado a él y le había dicho o le había dado una comisión y era ir a los gentiles. Entendamos que los gentiles no podían estar, ¿cierto? O no podían acercarse a nada relacionado con Dios porque, en cierta manera, no eran dignos de hacerlo, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ver cómo empieza toda una persecución a Pablo. Y a este momento, a él ya le habían, en cierta manera, pegado, discúlpeme, ya le habían pegado, ya le habían intentado de apedrear y estaban queriendo llevarlo a juicio para que lo mataran, ¿cierto? Entonces, vemos cómo un hombre que había participado aún en la muerte de algunos cristianos, ahora él estaba sufriendo lo mismo. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a pensar, tal vez nosotros éramos de aquellos que nos burlábamos de los cristianos, nos burlábamos de los que cantaban, nos burlábamos de los que aplaudían, tal vez nosotros éramos de los que andábamos levantando, sí, acusaciones falsas o oraciones que no tenían sentido, al decir, ah, disfrutar la vida, solo se puede disfrutar de esta y esta manera, pero no ustedes, los aburridos o cualquier cosa en la cual usted haya levantado en algún momento, en su corazón, en sus palabras o a través de los entornos donde se encontraba. Pero acá hay algo lo cual nosotros tenemos que ver y es que nosotros hemos sido transformados y hemos sido convertidos para la gloria y honra de Dios. Y así como vivimos y nos gloriamos en todos esos regalos que papá Dios nos ha dado, también tenemos que vivir en su persecución, también tenemos que vivir esas cosas que no nos gusta, que tal vez no queremos, porque ahí es donde guardamos nuestra fe y ahí es donde nuestro buen Dios se glorifica a través de nuestras vidas, ahí es donde Él muestra el poder a través de las vidas transformadas que nosotros hemos tenido. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer el día de hoy es ¿realmente hoy yo sufro alguna persecución? Y hoy tenemos que darle gracias a Dios porque el ser cristiano no nos va a llevar a sufrir una condenación o no nos va a llevar a sufrir la muerte directa que nos apedreen, ¿cierto? Tal vez son cosas no tan graves como sufrir chistes, sufrir tal vez acusaciones de que somos tontos, de que creemos en fábula, de que tal vez ya no estamos en la época de piedra, sino que tenemos que modernizarnos o que tal vez nosotros somos débiles o creemos en cosas que no existen. O muchísimas cosas más, que somos aburridos, que somos panderetas, aleluyas, cualquier cosa. La pregunta es ¿lo estamos recibiendo con alegría en nuestro corazón sabiendo que el Señor ha ganado nuestras vidas? O por el contrario lo que hacemos es estar con ellos, tal vez ahí sí ser cristianos de la secreta, donde decimos no, 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 no tanto así, ¿cierto? Y negamos en cierta manera al Señor, porque si participamos de las glorias de Dios, también debemos participar de su sufrimiento. Todo con un objetivo y es que el Señor sea siempre glorificado. Así que de esta manera yo le invitaré a que terminemos orando y pidiéndole al Señor que nos ayude a reevaluarnos nuestros corazones y mirar y empezar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios en todos los sentidos, aun en aquellos que nos cuesta y que tal vez no nos queremos hacer porque no nos aparece lo más agradable para nuestras vidas. Papá Dios, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por este emocional. Te pedimos, amado Dios, que tú nos ayudes, Señor, a cada día seguir de tu mano, Señor. Queremos, papá, no solo vivir con los regalos que tú nos has dado, Señor, con tu gracia, con tu favor, con el perdón de los pecados, sino queremos también vivir el sufrimiento y la persecución que tú tuviste. Y eso, en cierta manera, también es obedecerte a ti porque tú dijiste que sufriríamos persecución a causa de tu nombre, Señor. Y, Padre, queremos cada día tener una conversión aún más genuina, así como la tuvo este Saulo de Tarso, que hoy en día lo conocemos como ese gran apóstol Pablo, Señor. Señor, queremos ya dejar, Señor, ese pasado. Queremos dejar ya ese miedo, Señor, a vivir confiados de que ya no nos pertenecemos, sino te pertenecemos a ti, Señor, para que cada día a través de nosotros tú seas exaltado, tú seas glorificado, Señor, y podamos vivir una vida en plenitud para que nosotros seamos instrumentos vivos, Señor, tuyo para tu gloria y para tu honra, Señor. Señor, úsanos en gran manera, Papá, y ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a tener cada día la valentía para reconocer y saber que te pertenecemos a ti, que tú, Señor, nos has comprado y que nuestras vidas, Señor, deben ser cada día el reflejo de un Dios que vive, Señor, cada día en nosotros y a través de nosotros. Gracias te damos, Señor. Quédate con nosotros. Acompáñanos. En tu nombre, amado Jesús, te oramos. Amén. Familia, que tengan un excelente día. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga. Amén.